Abandonados y sin cumplir sus objetivos se encuentran los paralibros. Pese a la gran difusión con la que se presentaron estos espacios de lectura por autoridades nacionales, estatales y municipales, a la fecha el paralibros ubicado en la fuente de las ocho regiones se encuentra totalmente abandonado, grafiteado y los libros decolorados por el tiempo que tienen expuestos al sol sin cumplir con lo establecido en el Programa Nacional de Paralibros. Este proyecto se implementó con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca pusieron en marcha en el mes de abril del año 2011 el Programa Paralibros, el cual permitiría a la ciudadanía leer en espacios abiertos públicos y seguros. Sin embargo, a la fecha estos lucen abandonados y deteriorados sin cumplir con su objetivo. Cabe mencionar que en el país se instalaron 320 paralibros, 10 de ellos en el Estado de Oaxaca que se emplazan coordinados con municipios y localidades oaxaqueñas, dos en la capital, uno en la Agencia Municipal de Candiani y otro en la Fuente de las ocho regiones, dos en Guajuapan del León, San Jacinto de Milpas, San Juan Bautista Tustepec, Lagunas, Gelatao de Juárez, El Espinal y Matías Romero. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.